Y ahora tú, ¿qué haces con ese pinche colchón? Lo saqué en Electra, es para mi hijo, está chingón, ¿no? Pero si tú estás en buro de crédito en todos lados, ¿de dónde lo sacaste? Pues sí, estoy en buro de crédito en todos lados, y todo gracias a ustedes. Pero bueno, yo estoy en buro de crédito, tu madre no. Nada más en donde hayas hecho una pinche pendejada en sacarlo a nombre de mi mamá, me las vas a pagar, ¿eh? Pues es lo menos que pueda hacer tu madre. Ya a mi hijo le duele su espaldita de la cama con clavos que se robó tu madre, de ahí del papalote museo del niño. Deja de estar de pinche hocicón y dime para qué lo quieres. Bueno, está bien, te voy a decir para qué lo quiero, a lo mejor hasta somos socios. Voy a ocupar el cuarto que está ahí, lo voy a mueblar, voy a poner el colchón, voy a ponerle dos, tres cositas, y lo vamos a alquilar para el 14 de febrero, hasta muchos lo pueden adelantar, ¿eh? ¿Cómo ves? Y si mejor te vas a la chingada de aquí, porque la casa de mi mamá no es hotel. Chale, yo que pensaba en ti, en que te ganaron unos pesitos, ¿ves cómo eres? Pero no hay problema, voy a poner una carpa allá afuera de tu casa, y vas a ver cómo lo voy a alquilar. Hasta tu abuelito se va a ganar un dinerito, también va a ser sus privados. Yo ya me voy con mi colchón, ¿eh? Porque tú, ni por las buenas ni por las malas quieres que te ayude. Cámara, no, ponga la música y jod... ¡Juevale!